La cochinita pibil. Para mí la mejor carne para hacer cochinita pibil son las carrilleras. Y usas la carne que uses, haz una cosa que marcará la diferencia. Pincha bien la carne para que entre el sabor por todas partes. Sal. Y ahora a fuego lento, en una sartén indestructible forte majestesa, vas a tortar un puñado de bolas de pimienta, con 4 o 5 bolas de pimienta de jamaica, 3 clavos de olor, media rama de canela cortada en trozos, 2 ajos cortados al medio y un ingrediente que nunca llevaría a la cochinita pibil, pero que lo va a hacer explotar. Plato y México. Jengibre. Y cuando veas que todo ya está tostado, le echas una cucharadita de orégano, media de comino, y el último ingrediente que tampoco está en la receta original, pimienta rosa. En un blender las especias tostadas, un buen toque de sal, un chile chipotle, un chorrazo de aceite de oliva virgen extra, imprescindible zumo de naranja agria, pero si no lo tienes puedes cambiarlo por el zumo de 4 naranjas con un chorro de vinagre de silla. Y el insustituible achiote. Esto no puede faltar, es la clave de la cochinita pibil. Un buen trozo de pasta de achiote y lo trituras a saco hasta que no quede ni rastro de las especias. Tira toda la marinada en la carne y ahora sí, haz el cerdo y mete las manos. Y mientras la carne se marina, haz cebolla encurtida. Empieza poniendo en un bote un par de cebollas moradas cortadas en juliana muy fina. 4 o 5 rodajas de jengibre, una cucharada de azúcar moreno, un cuarto de sal, un chorrazo de vinagre de manzana, medio vaso de agua caliente, cierras, bajitas, y lo tienes. Y para que todo esto no sea rápido, sea urgente, coge una olla express, súper rápida, fuerte, de majestad, la pones al fuego, le pones un par de cebollas cortadas en trozos grandes, dos hojas de laurel, puesta un poco la cebolla, cuando esté tostada le echas un chorrazo de aceite de oliva berenjena extra, pon las carrilleras escurridas, tóralas un poquito por cada lado, cierra la olla, colócalo en posición 2, y cocina el fuego alto hasta que empieces a aislar. Y cuando veas que empieza a soltar vapor, lo vas a cocinar durante 25 minutos a fuego lento. Y pasado ese tiempo, la sacas del fuego y la dejas reposar hasta que ella sola pierda toda la presión. Saca la carne, y ahora fíjate en esto, coge un tenedor y arranca toda la carne hasta que se quede el hueso totalmente limpio. Ponle un poquito de salsa, termina de mezclarlo todo muy bien, y para que todo esto acabe increíble, coge una tortilla de maíz, la untas bien en la salsa, por las dos partes, y la llevas a la sartén. Segunda tortilla, ponle bien de carne, te voy a encurtida, chorrito de limón, ¡Oh, viva México! ¡Cómo te extraño! Así se hace.